El ex técnico de la Comisión de Hacienda y ahora magistrado del Tribunal Supremo Electoral Noel Orellana dijo que no hay un procedimiento legal para que las organizaciones no gubernamentales reciban fondos públicos y que la decisión quedaba a discreción de los diputados. No existe un procedimiento legal que establezca cuál es el requisito que debe de cumplir y obviamente ya eran los señores diputados los que hacían las valoraciones sobre la función social que podía realizar determinada ONG. Al final eran los señores diputados los que tomaban las decisiones. Usted como asesor advierte. Indicó que el 95% de las fundaciones y ONG que reciben fondos públicos son propuestos por el Consejo de Ministros y el resto por la Asamblea Legislativa. Julio Gamero, Gerson Martínez y Lorena Peña fueron presidentes de la Comisión de Hacienda. De acuerdo a Orellana, ellos daban instrucciones sobre los cambios que se realizaría al presupuesto. De las modificaciones que se le hacían al presupuesto, era instruido por los presidentes de la Comisión. Usted me le pone 10 mil a este, 20 mil a este, 20 mil y le da un total de dos millones de dólares. Y esos dos millones que se van a sumar aquí se van a restar de la unidad presupuestaria X del Ministerio de Hacienda para que cuadrada el presupuesto. En la segunda parte de la jornada de la Comisión Especial, asistió al ex jefe de la Unidad de Asesoría Técnica de la Asamblea Legislativa, Alejandro Solano, quien actualmente es asesor de la Asociación Salvadoreña de Industriales. Si el acto que no era correcto venía de parte de un presidente o una comisión, ¿el técnico a quién debía reportar eso? Yo creo que el técnico lo más que podía hacer era con su comisión, la presidenta, advertir sobre algo. En Twitter, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, denunció que la Corte de Cuentas está trabajando en auditorías y finiquitos de última hora a organizaciones que han manejado fondos públicos. Para Teleprensa, Canal 33, Doris Chicas.